¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo más de Ark en Solitario. Esta vez, en este capítulo, voy a terminar la casa, aunque... ¿Este quién es? Ah, este es Jota. Vale. Voy a hacer una remodelación. Así que... ¿What? ¿What the fuck? ¿Qué hace este aquí abajo? Este creo que es vicio. ¿What? Se ha quedado debajo del suelo, ¿vale? Voy a hacer una remodelación en la casa, que lo estoy pensando el otro día. Y es quitar esta parte de atrás, cerrarlo bien. Así que lo que voy a hacer primero es eliminar toda la parte de atrás. Todo esto voy a empezar a eliminarlo. Vale, ya he tirado toda esa parte. Ahora me queda tirar. Voy a ir... Voy a hacerlo desde dentro. Creo que va a ser lo más normal. Y esta catapulta, me parece que también la voy a quitar. Vale, voy a empezar a tirar todo esto. Vale, voy a quitar este suelo. Vale, voy a quitar este suelo. ¡Mierda! Me he caído. Vale, ya hemos tirado toda la parte de atrás. Y ahí hay algunos... Este está mal. Vale, ya tengo unos cuantos muros. Y mierda, se me voy a dejar todo el material. Y voy a empezar a cerrar aquí toda esta parte. Y espero que se cierre bien. Pero también tengo que quitar... ¡Fuck! ¿Ves? Esto ya es un problema porque no me deja poner... Aquí nada. Así que me toca tirar este. ¿Estás tirado? ¿What? Vale, pues el generador está muy pegado. Y no me deja ponerlo. Cojonudo. Pero nada, lo voy a dejar así al aire libre por ahora. Me va a tocar mover el generador. ¡Vaya hombre! ¡Aquí no me deja! Aquí sí. No. Ahí sí. Esta mierda Vale, pues toda esta zona No puedo ni cerrarla Es perfecto La batalla la terminaré más adelante Pero ahora voy a cerrar todo esto Vale, aquí solo queda una Vale, ahora tengo que ir Hostia, que cagada, vale Si me ha olvidado que tengo que subir de piso Puta madre Vale, ahora tengo que poner las escaleras Que se me ha olvidado totalmente Así que me tengo que ir a hacer escaleras O rampas o lo que sea Voy a poner aquí Y aquí Vale, esto ya está Si me deja ponerlo Vale, ya tenemos las escaleras hacia arriba Y ahora a poner Vale, ya tenemos Lo que es el tercer piso Vale, o sea que ya tenemos toda la parte de atrás hecha A ver, lo que si me gusta de probar es el de los techos A ver en qué En qué Mod estaba Este de cristal Voy a hacer la fabricator Que era Estructuras Glass Vale, voy a hacer este El slanted saline Aunque parece más oscuro No sé por qué Pero parece más oscuro Vale, he ido a cemento en pasta y metal a ingot Esto de aquí Este de aquí Este de aquí A ver, ¿dónde los tengo? No, sería desde fuera Claro A ver ¿Qué pasa? ¿Por qué se queda? Ay, ay, ay Vale, mira Mucho mejor Ahora tendría que hacer esto de los laterales Así que voy a tirarte esta parte del muro De la parte de arriba No sé si me ha dejado Me ha dejado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Este pues queda bastante guay Queda bastante chulo, sí Voy a hacerlo de cerrar las partes laterales A ver cómo se hacía Que no me acuerdo Alcón que se hacía Cómo se llamaba exactamente El Estructuras Glass Era esto Slanted Wall Cemento impaste Vale Voy a chifrar otra vez esto Luz A ver Vengo aquí Pongo esto aquí Pam 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 Este Necesito hacer dos Uno Dos A ver Nunca había puesto esto Bien Y ven Uno Uno Me jodas Ahora Ahora sí Me he tenido que hacer dos más Vale, así que ya lo tengo Vale, ya tenemos toda la estructura de la casa construida Algunos me habéis dicho que quitara esto de madera Y lo pusiera de piedra Otros que pusiera lo de abajo de madera Así que También me habéis dicho que pusiera Este de madera Otros que pusiera todo de piedra Así que voy a mirar Los foundations Esto es así de maderita Y luego esto lo tengo que quitar de aquí ¿Sabes? Tengo que echarlo más adelante Esto va a ser una locura Vale, lo primero que voy a hacer es poner el generador bien Voy a quitarle la gasolina ¿Por qué? Pues porque aquí abajo van los cables Y no veo nada Por donde van Y ese es un putadón Que no lo sabes Voy a eliminar el suelo también Ya, puedo aplicar uno ya Así que Voy a poner la gasolina aquí Craft item Vale, pero ahora el problema era Los cables Vale, he subido el gamma para ver de noche Porque si no, no veo nada Vale, lo que voy a hacer Lo que voy a hacer es cerrar ¿Vale? Esto ya está cerrado Sí Lo siguiente voy a poner Un suelo Así que lo voy a poner más cerquita Ahora Bueno, vale Puedo hacer otro foundation Y ahora Haré los foundations de madera De este de aquí Vale, es esta power Significa que este sí que va Vale Vale Ya tenemos todo Como estaba Ahí estaba cerrado Y ahora lo que voy a hacer Es el suelo este De madera Vale Fuck No entiendo nada Vale Vale ¿Dónde se ha metido? No Madre mía Solo me queda en el suelo Solo me queda en el suelo Y no sé dónde he puesto los ojos ¿Qué coño hacen aquí arriba? ¿Qué cojones? Y ahora se irá a poner este Que no me deja Está obstruido Pues nada ¿Sabéis qué voy a hacer? Voy a dejarlo como estaba De piedra Tal como los tenía Que no estaban mal Tres Y aquí El último Vale Ya está Pues esta parte se va a quedar así De piedra Ahora la parte de arriba Creo que habían A ver si puedo ¿Qué más necesito? Wood Vale Ahora iré por madera Y construiré más tailings De estos A saco ¿Veis? Este de madera No queda mal Pues mira Toda la parte de arriba Lo voy a hacer de madera Menos el cristal del medio Que me gusta que se vea En la parte de abajo Ah, me he pasado eso Que abajo coño Vale Voy a empezar A cambiar esto Vale Ya está Vale Fijaros como ha quedado Este piso La verdad es que Queda bastante chulo Me gusta mucho El cristal aquí abajo Y que se vea Lo de abajo Ahí Toda la zona de crafteo Está bastante chulo Vale Y ahora arriba Pues me parece Que le voy a hacer lo mismo Voy a cambiar Esto de madera Por cristal Y esto por madera Como esta Vale 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 Y vale Y ahora Vamos a hacerlo Todo De madera Vale Vale Fijaros como ha quedado Ha quedado Bastante chulo Igual aquí arriba También tenía que poner Una luz Pero bueno Por ahora está Bastante bien Tan cual aquí Y lo que voy a hacer ahora Es pintarla Ahora vamos a pintarla Vale Ahí está mi casa Me gusta Me gusta bastante El techo Esa parte así Inclinada Con nada Toca pintarla Que lo que he hecho Ha sido bajarme De internet Bueno bajarme no Más bien ver Es de internet Cómo se hacen Todos los colores Así que Voy a intentar Voy a intentar Voy a intentar Hacer Distintos colores Y a ver Cual queda mejor Me acabo de dar cuenta De que estos cristales No se pueden pintar Así que empezamos De puta madre Solo puedes pintar Lo que es el borde Fijaros Solo se puede pintar Lo que es el borde Lo que es el metal Pero no el cristal Así que Menuda gracia Así que me parece Que lo que voy a hacer Es dejar Tal como está la casa Y se acabó Si eso voy a pintar El marco Lo voy a pintar de negro Voy a pintar los marcos De negro Y se acabó Porque no voy a rehacer La casa otra vez Vale Ya me han pintado Todo lo que son Los marcos De las ventanas Y todo de negro Estas de aquí No se pueden No se por qué No me deja pintarlo Hostia espera No me deja pintarlos Así que los voy a dejar así Pues vale Así tenemos la casa ya La he recortado Desde atrás Le he cambiado Lo que son aquí Las Lo de piedra por madera Igual que aquí arriba Y Lo hemos intentado pintar Pero no deja Así que lo he pintado de negro Lo que he podido Un marco así Para que resaltara más Y se acabó Esta casa se va a quedar así No voy a tocar nada más Voy a hacer en el piso de arriba En esta parte Voy a poner los armarios Que he creado Armarios de estos de cristal Que nunca he visto uno Bueno Si que he visto armarios Pero no es de cristal Y voy a ponerlos Aquí en tira Pero aquí voy a poner Las cosas buenas Tipo las armas Las armaduras Seis Vale Aquí vamos a tener Las cosas buenas Aquí abajo No sé que haré Como habréis visto Este capítulo Es bastante corto Vale Y además me tengo que ir Urgentemente A hacer unas cosillas Y voy a dejar el capítulo Por aquí Vale En el siguiente ya Ya nos podemos olvidar De la casa Porque la casa se va a quedar así No sé si Seguramente Igual lo único que hago Es arreglar la parte de atrás Para que no Se metan dinosaurios Igual pongo Pinchos o algo así Seguramente Lo de abajo Lo haré fuera de De grabación O sea No veréis como Arreglaré esa parte Y ya en los siguientes capítulos Lo que voy a hacer es Pues seguramente Haré baby Baby dinos Iré a tamear Algunos dinosaurios Los updates Que vayan saliendo Eso Está Eso Segurísimo Y seguramente Con Putupau Haremos algunas especies De ir a por los bosses Tipo la araña Cosas así Pero nos costará Seguramente Hacerlo No sé cuándo Podremos hacerlo Y nada Espero que os haya gustado Este capítulo Aunque haya sido tan corto Y nos vemos En el próximo Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.